En la pista mami, corre la adrenalina, si tu bailas me inspiras, tu cuerpo a mi me fascina Eres tremenda asesina como le das hasta abajo, nos paremos ahora, vamos a amanecer En la pista mami, corre la adrenalina, si tu bailas me inspiras, tu cuerpo a mi me fascina Eres tremenda asesina como le das hasta abajo, nos paremos ahora, vamos a amanecer Mami ven, la cusura es tu mirada y la ternura de tu piel, cuando bailamos en la disco lo doy un vuelto de placer Y ahora que te tengo no te voy a perder Y mami ven otra vez que me voy a contrasear, porque tu eres el vicio que debo de mantener Y dale mami ven ven, tu vuelvo quiero tener, no me digas que no porque yo soy tu hombre Es que yo soy tu hombre y tu mi mujer, su cuerpo en la disco lo voy a poner a mover Y dale mami otra vez, te vas de tremendo y cuando escuches mi reggaeton, fiel la te vas a volver La potencia sonando, todo se está aplicando, porque somos nosotros los que venimos asustando En los paris están bailando, las nenas están gritando, se están excitando cuando no se te escuchan En la pista mami, corre la adrenalina, si tu bailas me inspiras tu cuerpo a mi me fascina Quiero sentir tu cuerpo, cuando canto te motivo, hasta abajo los dos que me arroba Quiero sentir tu cuerpo, cantando hasta abajo, baile tu el reggaeton Si la mujer pide mas que le vamos a dar, reggaeton pa bailar Si la mujer pide mas que le vamos a dar, reggaeton y algo mas En la pista mami, corre la adrenalina, si tu bailas me inspiras tu cuerpo a mi me fascina Eres tremenda asesina como le das a trabajo, nos parimos ahora, vamos a amanecer En la pista mami con relato una linda, si tu baila me inspira tu cuerpo a mi me fascina, eres tremenda asesina como te das hasta abajo, nos parremos ahora, vamos a amanecer.